muy buenas gente y cómo se encuentran y sean bienvenidos a una parte más de mukogawa la casa del otro la divis hoy me siento muy bien de grabar este juegazo bueno ya tenía grabado las otras cuatro partes de mukogawa lo que pasa que no lo puedo subir lo que pasa es que tenía un problema más o menos extraño lo que pasa es que me está contando mucho dormir he tenido muchos problemas de sueño y eso me está afectando bastante en mi vida cotidiana en mi vida cotidiana así que estoy intentando arreglar eso básicamente y me está costando mucho la verdad creo que voy a tener que ir a ver si me pueden recetar pastillas para dormir algo por el estilo porque realmente me está costando demasiado dormir he intentado apagar todo y quedarme ahí en la cama no puedo las pocas veces que puedo dormir duermo muy desfasado de horario así que voy a intentar cómo hacer eso básicamente eso también ha afectado hacer vídeos preso no grabamos con muchos vídeos básicamente pero bueno muy bien que se ha quedado se ha quedado en que conseguimos que vengan por acá habíamos conseguido la flama azul que se la tiramos aquí andoro justamente porque quien dura necesitaba y ayudamos a le ayudamos con sus recuerdos algo que bastante triste porque realmente él estaba enamorado y lo mataron creo no si lo mataron quemándolo verdad la mazabula pero bueno pero bueno pudimos a ir calmar un poquito y dijo que tal vez iba a abrir un anuncio de tela y después justamente también nos persiguió el osito ahí también nos volvieron a ayudar nuestro amor de verano nos volvió a ayudar pero estoy no sé como que hay algo extraño como que me le tengo miedo al loco como que no sé no sé es que el prisionero se veía mucho igual a lo que salía ahí bueno estamos jugando justo a la parte que nos habíamos quedado entonces pues igual a él entonces como que no sé aunque según lo que ya no había dicho el prisionero puede confundirnos ya muy bien a dónde voy voy para acá arribita o voy para allá tenemos que ver el tema del huevo dorado ya miren yo creo que no nos queda mucho de gameplay porque básicamente son como horas de juego y ya llevo dos horas y media creo pero bueno vamos a ver vamos a ver ya voy por acá porque puede que acá hay algo interesante calvoroto calvoroto que mira mejor voy a ver lo que está pasando ahí arriba ok vamos a ver lo que está pasando ahí arriba que está pasando ahí arriba mierda en nada ok ok ahí está bueno 25 está su árbol con no es sugar gris con acid boy creo que era no olito también ha venido a ver escándalo desde mi habitación se escuchó en el área que rompieron mis caramelos ok qué miedo qué miedo hola de nuevo niña qué ha pasado que verás estaba yo en el pasillo como de costumbre y entonces guau el sujeto de la prisión empezó a dar al arido como un loco a ya veo qué miedo qué miedo me da ese prisionero ten cuidado si yo no sé cómo con un gris un gris que me confundí duerme por las noches estando su habitación tan cerca de la prisión ya ok ni me entero ok 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 ya que tengo dos opciones voy a guardar voy a un archivo 9 10 porque podemos ir ahí directamente o podríamos ver lo que está pasando en el huevo dorado vamos a ir primero ahí no 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 si no ya no voy voy por acá mejor eso de revisar todo me pone me pone de pelos me pone candente ya en teoría también acá pasó algo entonces es como que tengo que ver estas cosas aunque las veces iba para los finales ojo anda buscando por dorado ya me está voy a compadre este tal jackie se ha enfadado por meternos en su casa obviamente quien se para que no se para poder meterse en tu casa haciendo construcción ilícita más rápido ya eso ya lo habíamos leído si ya voy a seguir por acá a ver acá parece que naranjas es como que a no nada ya parece que tengo que donde a no ser que yo la cague y ya no puedo volver que también puede ser ya exactamente me dice lo mismo y aquí de lo que estaba diciendo ahí así que no no hay problema y vamos por acá creo que llevo como cuatro días que no juego este juego y como cuatro días y básicamente es por eso por lo que le contaba pero bueno espero arreglarme pronto en el tema del horario yo tengo muchos problemas para dormir en el sentido miren yo soy súper dormilón para lo que sepan pero algo que me caga mucho es el horario interno que tengo me haga mucho si yo duermo en el día voy a estar como una fue atrás como tres meses durmiendo en el día porque me no logro acostumbrarme eso ya tengo que ir a donde el prisionero no tendría que ir donde el prisionero no si no me equivoco el prisionero que está acá ves ese igualito oye este buen grita harto que no está a ver qué pasó oh ahí pasó algo cinemática hola sácame de aquí no 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 te voy a sacar de aquí mierda sácame de aquí no ok yo no estoy apretando nada pues se acá ok yo tengo que salir de aquí no detente ven aquí no ay weón ay weón no dime que no la tocaron ay le hicieron pipí en el popó no qué pasó qué miedo no debería haber entrado a ese lugar pero por qué el prisionero está tan exaltado por alguna razón siento que debería ayudarle con su problema sea el que sea pero es una persona mala o no no debería supongo que a veces soy demasiado buena en persona no quiero volver ahí ya no podemos volver podríamos ayudarlo pero es que no sé normalmente la gente que me gritan no le hablo hola de nuevo ok ten cuidado con el prisionero ya ok ya pero no ha podido ir donde el prisionero a ver qué pasa ahora dónde debería ir voy a ver si oh ahí está compadre ya puedo volver a perderme sin miedo en el mundo de patrocina ok oye pero no está Goongrill Goongrill ¿dónde estás? no no está ¿dónde está la buena? ¿en serio? me diga que la mataron ah puede que está acá por lo que veo ¿no? hoy aún no sé qué onda con el ticket igual siempre me va a mire esa mierda señorita ¿cómo está? adiós señorita señorita cúbrase hoy ya me siento feliz a pesar que tengo la mierda del horario pero me siento feliz ah algo pasó yo no moví ¿qué chucha? me asusté no compadre no estos se están volando lo vieron digame que lo vieron porfa a ver qué me dice esta oye pero dame mi ticket no me dio mi ticket weón estoy seguro que no me dio mi ticket me engañó ya esto ya lo leímos eh sí ya lo leímos a ver vamos a leerlo o no es importante recargar que no se debe entrar en el mundo espiritual llamámoslo así por protección alguna si se lo leí ya es que no es que leí algo que que se no había leído cuenca ya pero por acá no hay nada creo que voy a tener que volver o a donde están escarbando para el huevo dorado o acá pero algo pasó con el prisionero que el prisionero decía sácame de acá y acá no hay nada bueno creo que vamos a tener que volver volvemos ¿cuánto llevo? ah llevo 8 minutos no llevo nada naranjas de naranjas lo más probable es conociéndome creo que vamos a pasar este juego como en 20 partes totalmente normal vamos a estar roto ok y acá esta es la habitación sí mira entonces voy a ir donde las cabritas ahí está algo pasó algo pasó eres una bestia a quien se le ocurra hacer tantos túneles ahora ha quedado muchos túneles nuevos a saber dónde llevan lo que faltaba en Mukogawa pero Jackie se ha enfadado dice que se escuchan voces que llegan a los túneles y no lo dejan descansar en paz ok ni siquiera vamos a encontrar el huevo dorado ok no solo quiere encontrar el huevo dorado tampoco es de echarme tanta bronca oh se enojó se enojó se sintió triste ya no hay nada acá ahí hay otro mi compañero ha hecho tanto agujero que ha aparecido el túnel innecesario a Jackie también a ver Jackie ¿qué? a Jackie lo tienen frío ok lo tienen frito parece que decía ya voy a hablar con Jackie a ver qué me dice Jackie hola no vas a creer lo que han hecho los topos del diablo cayeron cavaron tanto que hicieron túneles demás y ahora tengo que montar sonidos de voces creo que llegan a la cocina si al menos pudiera meter la pesuña en esa deliciosa comida ya entonces lo más probable es que tal vez yo pueda entrar por los túneles que también puede ser por eso niños no hagan túnel en su casa porque pasan eso y sus viejos le van a sacar la chucha y yo ahí yo no puedo ayudarlo claro puedo entrar a los túneles uy puedo entrar a los túneles loco pam 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 va a la cocina ok puedes escuchar unas voces que vienen de la habitación de al lado oh hay una una foto mortuoria ok con uno sello debe ser y una llamita pronto estaremos juntos Ryoichi ok mañana por la noche es el día del eclipse y lo más importante ya sé dónde está el huevo dorado gracias a estos documentos antiguos que encontré en lo más profundo de la casa sé dónde está el huevo y cómo usarlo estaba muy bien documentado así que por fin podré ya estaba hablando ahora mío por fin podré desencadenar tu alma del espíritu del mundo espiritual y podremos vivir juntos ahora debo irme lo tendré todo preparado para mañana oh hueón hueón que enrivir a Ryoichi ¿quién es Ryoichi? no, no, no pero vamos a averiguarlo vamos a averiguarlo señal obviamente yo tengo que impedirlo ¿verdad? ya, creo que ya vamos a ver a Yagi a ver qué nos dice Yagi otra vez pinche Yugi oh quieren revir a Ryoichi esto es como la vez cuando yo vi Chovid que después supe que Chovid tenía una hermana y yo quedé como wow cuando tuvo una hermana y claro tenía una hermana ¿de dónde voy? ah podría ir a la cocina a ver vamos a la cocina mi compadre está cerrado por dentro tendré que ir por acá a ver no, nada ahí está ahí estaba el mustrito que le gusta comerse mi mugre del cuerpo me acuerdo y me da me da cosa enseño cómo podía chupar mugre del cuerpo de la espalda ay hola a ver qué me dice lo inquilino el otro lado no, no me dice como exactamente lo mismo ah, ah espérate hola me encanta que diga hola en Logendo Murasaki Saito Yagi ya a ver qué me dice de Kiandoru no, exactamente lo mismo o sea como que ya ya creo que lo más probable yo tenga que ir al otro lado voy a ver si puedo hablar con el escritor ah, ahí está ahí está mi amor amor vamos a guardar ay, ahí está mi Saito hermano Saito ahí Saito Chillo ¿dónde están las que chipean cuando se necesitan y ya no están ya no están ya no existen Dios se guardó la cultura de este país hola Chillo te estaba buscando me estaba buscando Saito ¿qué tal? bien oye quería preguntarte algo si está soltera mañana por la noche será el eclipse la noche del eclipse querría así verlo conmigo ya tiene pareja acid boy ah sí bueno pero por favor si me gustaría mucho ir contigo pero yo es sword boy a sword boy ¿por qué elige acid nuevo sword boy como mango sour sour boy me pidió que fuera con él a ver el eclipse eso sí mata pasión el viejo pero estoy segura que él se pondrá feliz de que seamos más podemos ir todos juntos cuanto más seamos mejor mi pequeña Chillo la idea era que iban los dos él quería ir contigo nomás no con Mario claro me parece perfecto bueno lo aceptó ahí bueno esto es lo que sabe de hecho es posible que más inquilinos estén allí para ver el eclipse es un evento especial bien ser divertido bien entonces ya debo ir a descansar me alegro que venga a saber el eclipse conmigo también oh el agua tierna me saca el corazón de hielo de camus de acuario que tengo ahí por dentro hasta mañana un poquito nomás un poco una lágrima oye es que me viene la diapositiva voy a acompañarla esto no es novela mexicana no piensen que va a pasar algo o si yo lo dejo ahí nomás oye ¿qué pasa? ah suspiro realmente cuando duerme no hacen así dicen suspiro es decir cuando están durmiendo suspiro en verdad cuando esté durmiendo su familia y vean que dicen suspiro compadre en verdad soy ingeniero no puedo creer que Saito me haya pedido ir a la descripción ir a ver el chrispe con él qué bonito ay onda ay onda cabrón ay onda o sea digo te salvó la vida tú le salváis la vida obviamente ahí va a haber cosas obviamente obviamente entonces esa es una cita ojo 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 si no veo splachar del chiveo ese no sé ahí voy a saber que a veces la vida no se entiende de huyo qué opción hoy ha sido un día largo ay compadre qué buen qué buen juego hoy ha sido un día largo pero me lo ha pasado mejor que los días anteriores creo que estoy empezando a acostumbrarme a ser más abierta de mente ¿verdad? de mente de mente jejejeje debería dormir duermase ¿cómo saco los finales? me gustaría saber me gustaría saber cómo sacar los finales oh ahí está Saito Saito Saitito Saitin oh estamos jugando ah no 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 así no atrapado atrapado en circunstancias forzadas obligado obligado a no seguir tus sentimientos te conviertes en una máquina una máquina rota ahora haz lo que te han dicho infinitamente infinitamente infinito 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 y así haciendo un book infinito en el infinito de la palabra infinito oh has olvidado que oh la ropa buweón ahí está has olvidado que tú no eres negro y dorado negro y dorado negro y dorado soy trigueño realmente en teoría bueno cuando voy al sur soy prácticamente negro bueno ya los locos tienen la piel como nieve es como este color la piel de estos locos no sé cómo los buenos son tan blancos bueno yo también vivo en un desierto igual ahí me me tosto un poquito yo no ok ok hablaba de él estamos jugando no ay oh un loco mira hay un el con pelo negro y un el con pelo blanco oh esto yo lo vi si lo vi en sencilla la saga de asgar oh si el que tenían la torma dura en el hermano van a volar oh no 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 oh se va a terminar mal si hay nieve tu dolor es mi dolor tus cadenas son mis cadenas obviamente somos uno somos uno infinito 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 y así sucesivamente que me emociona y me gusta ya dije lo infinito infinitamente o la tine me gusta como ahorita es como yo no puedo quitar así uy este buen duerme sin ropa el cuchillo de generado y compadre no te enseñaron que hay que usar una polera nomás con unos chores bueno yo también duermo con polera no a veces no voy a entrar en detalles de la guerra mi cabeza me duele un pobrecito igual ahí espero que no se ha orinado día 4 bien vamos en el día 4 tengo mucha hambre allí se me olvidó cenar ir a ver a murasaki y seguro que está en la cocina vamos a guardar el archivo 5 o igual por eso lo que le está pasando ahí a saito weon porque imagínate vamos a pisar este weon me gusta pisarlo no sé se mamó ahí está mi señor gato weon aguante el gato loco el gato es el mejor personaje de todo el maldito juego tengo que ir a ver a murasaki no ya pero yo voy a ir por acá porque no sé me gusta ir por acá tinky winky dipsy la la po po teletubbies ah no me gusta, oye pero siempre está bubante boberón teletubbies aquí no hay nada oye una consulta o sea en el mundo normal tú puedes dormir en tu pieza pero en el mundo digamos espiritual está otra persona durmiendo en tu pieza y tú no lo vi, mansa ola weon o sea imagínate te estáis tocando weon el weon te puede ver mientras te tocais esa weon cochina loco es de gente muy cochina no lo digo yo lo dice la ciencia no se abre imposible de abrir imposible de abrir si se abre ahí está el compadre ya compadre oye pero le ayudamos me siento bien haberlo ayudado weon es como que me alegra el alma bueno realmente no pero ya saben lo que ya saben ya saben son esas buenas acciones que tú así pero realmente no tenía el plan de hacer pero lo hacía así como que es como que oh me salió una buena opción pero es bueno hacer buenas acciones a mí me gusta hacer buenas acciones no sé como que lo encuentro bonito aparte la mala acción nunca me salió así que no la hago básicamente aparte una vez yo vi un anime de una niña que hacía mal acciones y la mataban weon y que he traumado quiero que se llamaba el espantatiburones guardo tutututututututututututututututu ay chillo foundations video sabía ya sabía que había onda loco a mí no me engañan se de montón cadeno STUPIDO hoy no está murasa aquí vaya no está que extraña al bar hablar con este compadre ahi wa aprovecha que murasaki no está para comer un poco siempre e se me echa la cocina ok a veces que este viejo se mantiene en buen estado que hizo dentro de dientes de cocina ya lo hemos leído una rosera último modelo ya que no quería mucho en la rosera pero realmente rinden caleta o en la rosera es lo mejor aunque yo debo admitir que hago la rueda en hollita porque no tengo rosera nunca nunca me dedicado a comprarla y a dónde podrá estar muras aquí que es algo que me hace que no está seguramente fue a comprar hay encontrar no se van citó loco me pica la maldita nada por qué más excepto donde podría ir si yo takeuchi me hacía algo su ron oso de mierda ya de ser a por favor no me hagas daño hoy hoy me va a perseguir no me voy y qué pasó se abre la sesión vea que si yo takeuchi ha sido convocado a este juicio para hacer puesta a prueba durante este tiempo tus acciones me han demostrado algo positivo pero quiero saber que de verdad eres una persona buena o mala ok si eres así si eres una enemiga de mukogawa o lo contrario obedece bueno persiguió para saber si vamos a poner malo no no podía decir directamente oye tú soy bueno o malo digo yo era más fácil que perseguir no aparte en verdad encuentran que chillon malas a mí en la web miren bien realmente este es el aspecto de una niña mala web creo que se le cae un plato se pone a llorar web porque el plato se hizo daño o sea no puede ser mala web no puede ser madre en que ya un kimono web digo yo yo sigo pensando que mónica de doki doki no era mala web sólo que ella realmente se sentía un personaje secundario ella también quiere tener amor del protagonista pero no era mala que se haya vuelto lo que después otra cosa y haya vuelto lo que a los protagonistas de otra cosa igual se envuelvo bueno vamos a seguir pero yo no he hecho nada malo silencio ok me cayó jajaja no 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 está muy bien por favor inquilinamos que agua quiero escuchar vuestras declaraciones ok bueno supone que ayuda toda acá ya este es de aquí si yo es una buena chica lo puedo asegurar tras ser envenenado por los residuos oscuros me sentí muy mal no podía comer cosas ricas era una tortura para mí pero si yo takibuchi apareció para salvarme me ayudó mucho y pude recuperarme según yo podemos confiar en ella gracias por tu declaración y ahora quien sigue ahora sigue bien sol voy solo también quiere decir algo bueno de su amiga si yo soy vuelta está también estaba en problemas ella quiso ayudarme una persona malvada nunca haría eso si yo es muy buena me gusta mucho o el amor gracias por tu declaración aquí tengo dos buena y una no sé a ver o ahí está aquí en doro bueno estoy muy agradecido por la ayuda que me brindó si yo takibuchi hizo que mis recuerdos tóxicos se desvaneciera y ahora estoy en paz conmigo mismo es verdad es verdad que su introducción introducción a muco haga fue repentina pero realmente es una buena persona o bien 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 y después llega el malo y es malo si yo gracias por tu declaración la edición finales es me siento mal que está pasando o no creo que la ha sido intoxicado tenemos que salir de aquí o nos contagiaremos rápido yo me cargaré de esto o pensino mala bueno tengo que acabar con las toxinas y albara de subir aunque hay que guardar un lugar de vida voy a guardar el archivo 13 más me crece y ahora qué pasa o como acabo con las tortas a eso desde la toxina web como no 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 listo ajá soy muy bueno vuelvo a ser yo si yo takibuchi me ha salvado has hecho algo bueno por mí yo que he estado molestando de durante todo el tiempo no debería pero ya saben cómo es todo pido disculpas por mi comportamiento pero hoy educado ahora sé que tú realmente eres una buena persona y me sospechas eran erróneas por favor no te preocupes me gustaría compartir me gustaría compartir una valiosa información contigo por favor sígueme no sé no seguiría igual un loco pero bueno o por fin quiero contarte algo que ha estado pasando un tiempo antes de que llegar a esa mucagawa llegó este chico saito los humanos no deberían entrar al otro lado de esta casa por eso es tu sangre se encarga de protegerla el alumno era el alumno dos veces el amuleto que te dio la abuela impide que tu espíritu se despegue de ti cualquier otro humano perderá parte de él en el pasado había ocasiones que un humano al entrar a otra parte mucagawa y no llevar consigo algún tipo de protección el lado oscuro de su ser ha sido madre 3 y materializado creando un doble de este ahí estaba el prisionero es la parte mala de saito según investigaciones de antiguos textos de los takeuchi he llegado a la conclusión de que el saito que tú conoces es un doble del saito real creado en ese mundo o sea yo creo que es esto bueno es un doble del saito real a partir de sus sentimientos negativos los cuales se materializaron en un doble que quiere decir o sea amiga mía tu pololo es un fantasma sé que confías en saito pero él ha podido estar engañándote incluso el resto de los seres cuando llegó a mucagawa empezaron a pasar cosas extrañas primero apareció la toxina segundo aparecían dos habitaciones nuevas una es la habitación de saito la cual no tiene nada de extraño y la segunda es la prisión tras intentarlo mucho conseguí penetrar la puerta hacia la prisión estaba cerrada de a cualquiera encontré mucho dolor y todo este dolor provenía de una persona de saito saito estaba encerrado en la prisión entonces quién era el otro saito por eso gracias a los antiguos libros de la familia takeuchi el escritor encontró ayer la clave el saito que tú conoces que todos conocen es solamente una parte de él y creo que su parte oscura y creo que su parte oscura de ahí la contaminación yo diría que tal vez en la parte buena y la parte oscura la que está encerrada podría ser una teoría o tal vez no es la parte buena la que está cerrada y la parte oscura la que salió y la del pelo blanco tipo tipo hoy con se llama este personaje web se volvió no 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 voy de acá hasta que me acuerde prieto bueno se llama prieto pero él el nombre de él es prieto pero él realmente se llama se me olvidó no weón espera un momento pero un momento pero un momento no 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 yo no sigo hasta que se va ahi está o cut silver era como cut silver en el pelo de cut silver por eso intentado pararlo pero no puede ser saito ha sido bueno conmigo creo que él te está utilizando para algo me niego a creer algo así ya veo sueles tener una intuición suele tener buena intuición chillo pero entonces qué quieres a ito y por qué encerró a su otra parte en la prisión ha estado estado sospechando de él no tan solo por lo que te he contado últimamente alguien ha estado buscando el huevo dorado bueno chillo yo quiero agobiarte con tan agobiarte con tantos problemas déjamelo a disfruta el día de hoy recuerda que esta noche es una pequeña fiesta en el jardín ok o sea un salto misaito es malito ahora mismo te ocupaba no está ocupada siempre está ocupada quiero ese gorro bueno no sé por qué quiero que el gorro que tiene el compadre dios mío dios mío señor me utilizo lo que pasó anoche fue una mentira y ahí ahora dónde voy imposible abrir la visión o sea la visión no existía o hay una papita que voy a guardar archivo 14 ya recuerden que tengo tres finales en este juego así que va a intentar sacar todos los finales que podamos ahí está aquí en durú yo creo que el final va a ser tipo de decisiones al final así como pelea final con decisiones tal vez puede ser así aún creo que tal vez el ticket nos da otro final no sé estoy como sacando conclusiones por sacar hoy está la papita de nuevo he visto como preparado el jardín de otro lado yo voy por ahí te vienen no me prueba no vemos a llave a ver me lo dice no guardo de nuevo un cuento llevamos ya lleva 30 minutos creo que lo voy a dejar hasta acá y en la otra parte creo que hace como la parte final del juego creo yo así que nos veremos en otra parte de este juego niño muy bien esto fue otra parte más de muco agua la casa del otro lado lo que vimos bueno lo que nos dijo de subir fue realmente interesante bueno primero que nada encontramos con de subir y él no hizo un juicio para saber si éramos bueno y malo también vimos que un personaje está tratando de resucitar alguien con el bodo dorado y bueno de subirlo lo salvamos y parece ser que bastante inteligente de subir es como bastante sensato en lo que hace así que vamos a tener un poquito de confianza y parece ser que el sector que conocemos es una parte de site o sea no es el site original sino que como la parte buena o mala según lo que estamos viendo exacto yo creo que con eso no va a tener que sacar los finales seguramente eligiendo quién es acto bueno o malo algo así no sé pero creo que algo puede ser algo así pero eso lo vamos a ver en la siguiente edición me gustó de subir ahora como es ahora es como bastante inteligente seguramente por eso no intoxicado y por eso era malo algo por eso como para cagárselo pero lo logramos salvar muy bien si tú te olvido también hay que compartir con tus amigos suscriptores suscritos todavía canal recuerda sus vídeos bastante seguido dale muta mi red social que trabaja en la descripción del vídeo también seguime en el stream que hago a veces ahí también trabaja beijito porque tanto caneta lo hago y nos vemos en la siguiente edición bueno eso ha sido todo y como siempre se cuidan gente may que va a pasar en la siguiente parte muy cómoda puede ser al final o no quién sabe quién sabe quién sabe